Los choferes, al ser preguntados a si están de acuerdo en que la ley sea modificada para aumentar las sanciones a quienes incurren en violentarla, afirman que todo el que violenta una ley debe ser sancionado, pero dejan claro que lo que corresponde es aplicarla. Si el que comete una infracción es bueno que lo multen porque así el chofer tiende a no cometer más infracción. Por ejemplo cruzar en rojo, que la gente aquí se va en rojo, como nada, para hacer donde quiera, eso está mal, eso está muy mal. No se aplique porque es lo que te digo, aquí la gente, los choferes queremos hacer lo que queremos y eso no es así, porque cruzan en rojo, se paran como quieran, entonces tú le dices a mí, parece bien lo que quieren es pelear. Es bueno que haga una infracción, es bueno que le pongan una multa drástica. Para los que andan provocando accidentes en la calle, para eso hay que aplicarle la ley, esto es. La ley hay que respetar, la ley hay que respetar. Hay choferes que no las respetan, se van a ir un poco, y van a doblar y sacan las manos con el uso. A esa gente hay que aplicarle, dale. Se aplique con las sanciones correspondientes. Debido a los constantes accidentes que se han registrado en el país, los cuales han provocado la muerte a decenas de personas, voces se han levantado a favor de que la ley de tránsito 241 sea modificada para aumentar las sanciones. Noticias 55, Martín Genao.